Cuba Información Juan Valdés Paz es una de las voces imprescindibles en el campo de la sociología cubana. Trabajó muchos años en el Centro de Estudios de América y se puede decir que es uno de los investigadores más rigurosos en el campo de las ciencias sociales cubanas. Hoy vamos a charlar con Juan. Bienvenido a nuestro pequeño estudio improvisado. Muchas gracias. Uno de tus últimos libros se titula El espacio y el límite, estudios sobre el sistema político cubano. El sistema o modelo económico de Cuba está ahora mismo en transformación, está en un momento realmente importante en este sentido. ¿El sistema político también producto de estos cambios económicos? Bueno, de momento la agenda de cambios políticos no está presente. Pero es presumible que la economía política que se va a derivar del proyecto de los lineamientos aprobado por el sexto congreso va a producir cambios en la sociedad cubana que necesitarán ser representados en el sistema político. Me parece que eso corresponderá a un segundo momento. Mientras tanto, lo que me parece a mí necesario es que el actual sistema político se corrija en el sentido de que este sistema está construido sobre una norma institucional frente a la cual la realidad política presenta cierto desvío o desviación. Y yo creo que lo que podemos hacer mientras tanto, mientras esa otra agenda no se nos imponga, es cerrar la brecha que existe entre norma institucional y comportamiento real del sistema político y su régimen, en mi propio vocabulario. Y yo creo que lograr eso sería ya muy importante porque permitiría que las instituciones del sistema político funcionaran tal como fueron previstas y, por tanto, la población tendría más capacidad de expresión en el sistema, la ciudadanía se vería reforzada y algunas de las dificultades que el sistema presenta hoy, como por ejemplo su lastre burocrático, su excesiva centralización, etc., podrían perfectamente ser superadas sin producir desde ahora una ruptura del alto ordenamiento institucional que quedaría, pienso yo, para un segundo momento. Hablas en tu libro de que existen en Cuba o existe en Cuba un gran potencial participativo no suficientemente aprovechado. Es una cita tuya. ¿A qué te refieres? Bueno, tiene que ver con la propia noción del sistema, ¿no? Un sistema político que se define como socialista o dicho de otra manera, el sistema político actual es el resultado de un diseño consciente promovido en los años 70 una década, casi década y media después de experiencia socialista mediante el cual se pretendía y se pretende gestionar el desarrollo socialista del país defender la soberanía nacional y a esta experiencia socialista en sí misma y construir y reconstruir permanentemente el consenso y el apoyo de la población a este proyecto. El sistema fue concebido a esos fines. Después, la experiencia histórica porque estamos hablando de un sistema diseñado virtualmente hace ya tres décadas ese sistema ha logrado cubrir esos objetivos en alguna medida diría yo que en una gran medida y presenta dificultades en otra cierta medida para alcanzar plenamente esos objetivos. Ya me referí en tu pregunta anterior a que una de esas dificultades tiene que ver con la desviación que hay entre la norma institucional y el comportamiento del sistema. También te hice una alusión de pasada de que ese sistema fue diseñado sobre una concepción excesivamente centralizada del poder. De verdad que ya te estoy diciendo que para viabilizar esa participación hay que producir una mayor y yo diría más enérgica y audaz descentralización del poder en el sistema. Y el sistema también contenía contiene una serie de instituciones unas estatales otras en las organizaciones de masa otras desde la sociedad civil que prevén que la población y la ciudadanía participen de alguna manera en el comportamiento del sistema político. también esta participación ha estado limitada por las razones anteriormente mencionadas y por las tendencias burocratizadoras que el sistema arrastra. en este punto cuando hablamos de participación la experiencia me ha demostrado que no todos entendemos lo mismo me gusta hacer un distingo en que la participación es un proceso de y que en ese proceso se pueden distinguir momentos y que hay un momento que es tener voz ejercer la voz hay otro momento que es presentar demandas otro es agregar demandas otro puede ser la toma de decisiones otro puede ser controlar mejor dicho ejecutar esas decisiones un penúltimo momento puede ser controlar esas decisiones y por último evaluarlas que es de cierta manera volver al punto de partida tener voz para evaluar esas decisiones si tú mides nosotros hay un en el libro que mencionas hay un trabajo al respecto si tienes en cuenta todos estos momentos vemos que tenemos como experiencia histórica una alta presencia o participación en algunos de esos momentos y muy bajas en otros ¿no? es muy alto tener voz hacer propuestas menos agregar propuestas o demandas muy limitado en la toma de decisiones muy alto muy alto en participar en la ejecución de esas decisiones incluso voluntariamente como tú conoces y esto en menor medida controlar y evaluarlas de manera que cuando hablamos de que en qué medida el sistema potencia más o menos la participación tiene que ver con las entradas que el sistema permite a cada uno de estos momentos que es muy alta en uno y menor en otro por eso es que ahora en los debates nacionales se le concede mucho peso a desarrollar en mayor medida formas de autogobierno para que la población participe en mayor medida en el momento de la decisión ¿no? como quizás la gran conquista que queda por delante cuando de participación hablamos ya se sabe que siempre podemos exhibir que participamos más que cualquier otra sociedad de este mundo pero nosotros tenemos tres maneras de medir nuestro rumbo uno es medirnos hacia atrás hacia la historia y es claro que estamos mucho mejor lo hacemos mucho mejor otra es compararnos con otras sociedades en algunos ganamos casi en todos los puntos en algunos podemos incluso no tener ventaja pero cuando nos medimos contra nuestro propio proyecto que ha prometido la socialización plena la democracia plena y la igualdad plena allá entonces nos hacemos autocríticos porque descubrimos que tenemos insuficiencia y una de ellas es ver a la participación como la socialización de la política ya los clásicos hablaban de que el socialismo era finalmente autogobierno y autogestión toda la distancia que tengamos para esas metas es lo que tenemos que estar discutiendo y como eso tiene que tener soluciones culturales la cultura política tiene que imbuir al ciudadano de su deber de participar porque puede suceder que tengas el espacio y no quieras participar no te importe y que existan los espacios institucionales para poder hacerlo yo creo que el sistema el diseño tiene dificultades pero la desviación a que me refería antes todavía es una dificultad mayor ¿no? para al respecto te puedo poner esto un ejemplo quizás mucho más concreto ¿no? las organizaciones de masa que en el viejo lenguaje leenista eran o son correas de transmisión elevan demanda bajan orientaciones de la revolución etcétera y eso al principio funcionaba digamos lenistamente en el tiempo tú percibes la investigación de campo te revela que bajan más orientaciones que suben demandas y entonces ahí tienes un espacio en el que forma parte del sistema político y uno de sus canales de información y de participación que empieza a desgastarse ¿no? te pongo ese ejemplo pero podríamos hablar de cualquiera de las instituciones del sistema político en particular y percibirías eso de manera que la desviación en este ejemplo que te pongo que no cumplan el papel que le está asignado se vuelve una barrera ¿no? para la participación bueno cambiando un poquito de tema y mencionando otro de tus libros el proceso de organización agraria en Cuba 1959-2006 recibió recientemente el premio nacional de investigación cultural en Cuba bueno háblanos un poco de este libro de los cambios que está habiendo en materia de producción agrícola del modelo agrícola en Cuba bueno la en la historia del libro este es un libro una especie de compromiso moral que la revolución me hizo me pidió yo acepté trabajar muchos años en la agricultura acuana y ahí adquirí responsabilidades y parte de esas responsabilidades tenían que ver con el tema de la organización agraria y sentía la obligación de no irme de este mundo sin dejar a futuras generaciones un recuento de esa historia de cuáles eran los criterios que habían prevalecido para tomar una u otra decisión organizacional de la agricultura y contarlo parte de eso eran informaciones todavía disponibles pero parte eran testimonios personales y quería saldar esa deuda que creo que finalmente lo logré aunque me llevó unos 10 años hacer este libro eso por una parte por otra porque percibía que el tema de la organización agraria que en una sociedad que evoluciona lentamente es el resultado de procesos muy lentos y casi imperceptibles como se va creando una organización de la agricultura pero que en sociedades revolucionadas en el que tú rediseñas todo el ordenamiento agrario de una vez o en breve lapso de tiempo el factor la opción organizacional que tú asumes es muy importante va a incidir mucho en los resultados que tú persigues entonces quería relevar ese factor porque casi siempre los estudios agrarios se olvidan del tema la organización agraria que de cierta manera es la manera en que tú intucionalizas a la agricultura y había un último motivo que era contar un proceso real del socialismo cubano porque tengo la percepción de que quizás es una obsesión de investigador social de que tenemos más historias generales del proceso revolucionario y algunas imaginaciones sobre el proceso que estudios de procesos reales que te pudieran revelar cuáles eran los supuestos los objetivos y las tendencias prevalecientes en una onda larga como son los 50 años que abarcan este libro y dejar eso bueno una manera de decir el socialismo cubano tenía determinados rasgos tales como se revelan en este proceso real que es la organización agraria y bueno ya los lectores que serán poco porque es un libro muy árido y los investigadores del futuro dirán si les fue útil este trabajo ahora que tiene que ver esto con la actualidad bueno tiene que ver con la actualidad yo lo paré en el 2000 yo el libro lo terminé en el 2009 pero lo cerré en el 2006 porque ya en el 2006 se comenzaba en el discurso político a anticipar posibles cambios en la agricultura cubana ¿no? se empezó esto a llevar a su cierre el proceso de reconversión a su carrera se llamó la atención sobre el nivel de inseguridad alimentaria en el que había caído el país y se ha priorizado como conoces la producción alimentaria la recuperación y producción alimentaria se comenzó a hablar de los problemas de centralización excesiva que tenía la agricultura y en compensación la municipalización de la agricultura que sugiere todo un rediseño del modelo agrario etc y entonces como eran más enunciados de políticas etc que resultados ya que implementaciones decidí hacer el corte en el ese año 2006 para esperar ya no sino que otros investigadores completaran el actual periodo en que nos encontramos en el actual periodo que nos encontramos en mi percepción estamos introduciéndolo al modelo agrario creado por la revolución y que tuvo plena vigencia hasta la crisis de los 90 le hemos estado introduciendo cambios parciales que sin ningún sentido despectivo podría calificarlo de parches que se le van poniendo al modelo algunos impuestos por las circunstancias esos parches y otros impuestos por las políticas para recuperar la situación o recuperar la situación de crisis y mi tesis general que un poco es como lo que cierra este estudio es que estamos abocados a un rediseño completo del sistema agrario Rosón creó un sistema agrario y creo que ahora tiene que recrear otro sistema agrario y que esto exige un examen de conjunto vuelvo a decir sistémico porque otra de las cosas que he pretendido en el libro ya verás mi obsesión sistémica es tratar de ver el tema de la agricultura como un sistema por eso repito el sistema agrario el sistema agrario anterior se agotó se le han hecho enmiendas digo yo parche pero creo yo que hay que replantearse un nuevo sistema agrario mientras tanto se hacen cosas lo más importante de todo que lo que me parece que está detrás de la idea de municipalización que no es una idea suficientemente analítica ni siquiera totalmente explicitada de qué se trata o hasta dónde llega incluso la tal municipalización iniciada en el 2006 ya ha tenido algunos cambios de alcance de radicalidad diría comenzó más moderada y ahora está acompañada de una visión más radical pero digo yo que esto de la municipalización en mi opinión es elemento fundamental de un nuevo modelo agrario es decir hay que descentralizar la agricultura al máximo porque es la actividad humana más descentralizada por naturaleza y todas las intermediaciones que se le pongan de tipo administrativo burocrático de dirección etcétera que la agricultura no es solamente la producción que obviamente lo más importante y que todo lo demás parecería que está en función de eso es mucho más que la producción porque la producción necesita aseguramiento necesita un modelo tecnológico necesita un sistema de servicios científico técnicos necesita una regulación o por el mercado o por el estado y todo eso otro es parte del sistema agrario es decir que el productor no está de ninguna manera solo yo creo que una perspectiva de municipalizar de descentralizar más técnicamente hablando de volver a territorializar la agricultura que ponga todos los factores que tienen que ver con la agricultura en el territorio a decidir en el territorio a dar respuestas en el territorio me parece que es la piedra miliar de un nuevo sistema agrario espero que todo avance de una manera un poco más acelerada que lo que veo pero me parece que por ahí estaría conduciéndose el proceso considerar intacto y inamovible el sistema político cubano sería negar el proyecto socialista es una cita de uno de tus textos el socialismo por tanto es constante actualización constante autoevaluación si bueno esto tiene muchas muchas telas no es decir el socialismo nunca fue visto por ninguno de los teóricos o filósofos sociales como una estación final de nada era fue visto como una sociedad en transición a los clásicos hablaban del comunismo cada cual le coloca al final de la travesía la utopía que quiera y la fundamenta algunos hasta con Dios pero de lo que se trata es de avanzar hacia una sociedad no capitalista primero de manera que hay un tránsito ahí que es desmontar suplantar a la sociedad capitalista histórica y orientar ese proceso en el sentido de las metas que esto los clásicos los grandes pensadores los pensadores revolucionarios más o menos utópicos se han planteado ahora que el socialismo la propia denominación puede ser una trampa algunos prefieren decir transición socialista ahí hay un gran escollo que es lo que los propios clásicos hubieran llamado las ironías de la historia repitiendo a Hegel que es que estas experiencias anticapitalistas que se debieran haber originado al final de las sociedades capitalistas más desarrolladas pues comenzaron a aparecer como alternativas históricas en sociedades capitalistas subdesarrolladas y algunas muy subdesarrolladas ¿no? esto le echa arriba a esta transición o a esta experiencia socialista o anticapitalista como queramos denominarlo el tema del desarrollo socioeconómico de esa sociedad que en un caso como la cubana pero podríamos mencionar otras muchas esto se ha demostrado después de medio siglo que una tarea histórica enorme muy difícil si a esa experiencia como es el caso de la cubana le agregamos sus condiciones socionaturales una isla pequeña limitaciones naturales de todo tipo no tiene energía aunque crean que están en el trópico no tiene tanta feracidad etcétera no podemos hacer pan con nosotros mismos por ejemplo pues empiezan a aparecer todavía mucho más desafíos y si en todas las circunstancias ponemos la presencia mortal de la gran potencia capitalista mundial e imperialista universal y finalmente nuestro vecino más cercano entonces nuestros desafíos para esa experiencia son descomunales y deben dar respuesta desde la propia sobrevivencia del proceso hasta su capacidad de avanzar en condiciones de mínima eficiencia yo creo que en estos 50 años hemos vencido algunos de estos desafíos que tienen la capacidad de reproducirse valga la confrontación con Estados Unidos y otros pues no los hemos resuelto totalmente y son los desafíos también de hoy a tener en cuenta entonces todo eso quiere decir que la propia noción de que llevamos 50 años de plena socialista nos debe retener la idea de que el presente del socialismo cubano es también efímero que por tanto está en desarrollo el socialismo cubano dentro de 10 años será otro o este con otro rostro y otra circunstancia y que eso es necesario que los que el pueblo en general la ciudadanía en particular y los políticos mucho más en particular deben tener en cuenta porque no tenerlo en cuenta implica la hegemonía del pensamiento burocrático estamos al final de las metas no hay nada que cambiar cuidado con el cambio los cambios pueden ser basa para que el enemigo nos agreda datos que también puede ser cierto etcétera y una cierta vocación de inmovilismo a que pueden propender todas esas todas esas filosofías finalmente conservadoras nosotros ponemos énfasis en lo de proceso en lo de cambio en lo que la revolución tiene que cambiar tiene que recrear si tú bien miras un poco y te haces la pregunta cómo es sobre todo teniendo en cuenta otras experiencias fracasadas cómo es que le que le colocamos en tu propio lenguaje este gol a los gringos cómo se le colocó cómo se sobrevivió hay mucho de inventiva hay mucho de creación en eso ¿no? hay algo como de un gran jugador de ajedrez que hace una jugada que no está en la computadora ¿me explico? que inventa las jugadas por venir esa capacidad inventiva de dar respuesta a los desafíos pero creativamente también una noción de cambio de avance de una revolución que no para de un proceso que nunca termina no quiere decir de la subjetividad propia de la población ya referido a esto de la subjetividad no me has preguntado pero es importante también esta noción de cambio porque la sociedad cambia no solamente como efecto de la revolución sino hasta por efectos naturales aparecen nuevas generaciones cuando la revolución comenzó tú podías decir que estaban comprometidos en ella la revolución histórica que inició el proceso y la primera generación donde puedo estar yo que inició el cambio social en los años 60 pero ya somos 6 generaciones y quizás las 3 últimas la tercera ya vivió igual que sus padres yo diría las 3 primeras vivieron mejor que sus padres la cuarta ya vivió igual que sus padres la quinta y sexta han vivido peor que sus padres entonces el hecho de cada nueva generaciones que advienen que serán necesariamente las que tendrán que garantizar el futuro de este proyecto que llamamos socialista esto implica responde a algunas de las cosas que comenzamos hablando en esta entrevista el tema de la participación de las nuevas generaciones la sucesión política de las nuevas generaciones el espacio para que las generaciones creativamente garanticen la continuidad del proceso etc hay desafíos enormes que son los de todo proceso de largo plazo como ha sido la revolución cubana y que también plantea desafíos importantes de todo tipo y que no parecería creo yo es decir aparece ya reconocido en el discurso político esta problemática pero me parece a mí que estamos todavía lejos de haberla de estar en el camino de resolverla y terminaría este punto de la siguiente manera yo creo que nos falta en este momento la misma osadía que tuvo la revolución en los años 60 para ponerse en manos de la juventud no estoy subiendo que nadie se vaya para su casa aunque haría algunas recomendaciones pero nos falta en este momento esa osadía la revolución fue viable porque se puso en manos de los jóvenes y yo creo que nos falta en este momento ese mismo nivel de atrevimiento para elevar la participación plena de la juventud en un proceso que es de ellos ya que es su futuro de la juventud 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 de la juventud